Hola, soy Valentina Nareto, tengo 23 años, aparento menos de 23 años, pero tengo 23 años, soy chilena y mi talento es que puedo armar estos juegos rubik de diferentes tamaños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, este ha sido el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y es muy importante que lo compartan y lo devolvian, por favor. Me ayudaría mucho. Gracias, les quiero mandar un saludo a todos los que me conocen. Gracias. 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 Gracias.